Hola amigos, Luis Somoano y estamos directamente de Doral Lincoln en pleno corazón del Doral en el 9009 West de la calle 12, donde hoy quería compartir que todavía nos quedan modelos 2020, tienen arrendamientos súper baratos, vengan para que vean los grandes ahorros que tenemos en un Lincoln nuevo, puede comprarse un auto de lujo y pagar un pago que no es de un auto de lujo, eso lo tenemos en Doral Lincoln, tenemos 6 modelos para su elección, 4 SUV desde uno pequeño hasta uno grande y tenemos 2 sedanes, te esperamos en el 9009 West de la calle 12, muchas gracias.